El automovilista Francisco, residente de Tecate, Baja California, ayer aceptó ante familiares del joven motociclista Guadalupe Corrales su responsabilidad en el fatal accidente registrado en la avenida Obregón y calle 42, y solicitó el perdón a fin de que el fiscal le ortogara la libertad. Como se informara, él conducía un picape Toyota Tacoma 2013, color negro y con placas de California al momento del terrible impacto por alcance, causa por la que el cuerpo del joven salió disparado para caer a varios metros de distancia cerca del mismo picape. Al ocurrir derrame de combustible, inmediatamente la motocicleta Honda se incendió, resultando totalmente dañada. Los bomberos voluntarios llegaron rápidamente al lugar de los hechos y atacaron el fuego, pero no pudieron evitar las pérdidas totales y los paramédicos se dedicaron a atender al motociclista, pero minutos más tarde aclararon que ya no contaba con signos vitales. En las primeras investigaciones, elementos de policía y tránsito municipal pudieron establecer que el motociclista ya había tomado la avenida Obregón y al dirigirse hacia el poniente prácticamente es chocado por alcance por el veloz picape manejado por Francisco, de 35 años, quien tratando de prestarle auxilio inmediatamente, se estacionó entre las calles 41 y 42. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.